Buenos días, mi nombre es Julio Fabián Melián, soy de la provincia de Córdoba, capital. Trabajo en el Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar. Mi cargo es coordinador de la Biblioteca Olga Pizarro de Vidal. La experiencia que les vengo a comentar en este tiempo de ASPO es sobre el Club de Lectores Virtuales Nacionales e Internacionales y el Museo Literario y la Biblioteca y la Animación Lectora. Antes de la pandemia veníamos trabajando con el Club de Lectores Presenciales. Nos reuníamos una vez en la biblioteca en un espacio adecuado, con sillones, confortable y hasta un cafecito. Bueno, con esto de la pandemia en el año 2020, tuve que empezar a reprogramar este taller que teníamos los viernes presenciales, hacerlos virtual. Comencé invitando a grandes personalidades de la literatura, tanto argentina y en algún caso como la literatura peruana. Comencé con María Teresa Andrueto, después comencé con Graciela Vialet, después invité a un autor que trabaja mucho en el nivel secundario, que es profesor también de la Universidad de Córdoba, Nicolás Josami, y también invité a una ex-alumna, hoy profesora y escritora, también al taller. La dinámica, nos reuníamos cada 15 días, vuelvo a reiterar, era virtual. Primero, previo a esto, trabajábamos artículos que los alumnos debían leerlo para hacer el debate. El debate, bueno, que muchas veces también las mismas profesoras de lengua utilizaban el cambio de la actividad, en vez de dar la clase, se allornaban a esta actividad del Club de Lectores de la Biblioteca. Que, bueno, se trabajó durante todo el año, se cumplió el objetivo, que era un poco la continuidad de este Club de Lectores. Yo creo que, bueno, y también a finalizar el año, con este invitado, este autor peruano de literatura infantil, logramos organizar para este año, que no solamente fuese Perú, sino también México, Brasil y Chile, ¿no? Que eso es lo que venimos trabajando en estos momentos. Otra de las actividades que también realizamos, no solamente con los estudiantes del profesorado de lengua y literatura del Instituto, aunque también tuvimos de otros profesorados, ¿no? De geografía, química, historia, inglés, y también tuvimos el acompañamiento de profesores jubiladas. Fue el segundo proyecto, esto del Museo Literario y la Biblioteca y la animación de la lectora. Nosotros habíamos trabajado en el año 2018 con una escuela de nivel medio, una escuela donde se comenzó a trabajar en el armado de la biblioteca de la escuela. Los mismos alumnos de cuarto año organizaron la recolección de los libros. Yo fui desde la biblioteca que también apadrinó, ¿no? También le llevamos donaciones de libros, le llevamos mobiliarios. Y bueno, ellos pudieron terminar en el año 2019 su biblioteca, ¿no? Inclusive fue invitado, dimos talleres de animación a la lectura y también trabajamos con la maratón de lectura. El año pasado, la profesora de lengua y literatura, que es una profesora que egresó del Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar, hicimos un proyecto y un poco fue relacionar no solamente la biblioteca como promotora de lectura, sino el museo. Y bueno, trabajamos interdisciplinariamente con profesoras de historia del nivel medio del Instituto Juan Pablo II, la profesora de literatura y la profesora de arte. Elegí yo el cuento El Hombrecito del Azulejo, de Manuel Mujica Lainez, que también utilicé como disparador para ver esto del mundo de los museos, la casa en Cruz Chica, que es en Córdoba, donde vivió Manuel Mujica Lainez, casa-museo. Primero, bueno, se trabajó todo lo que era lo respectivo a un museo. Después trabajamos el cuento y lo leíamos cada 15 días virtualmente. Y bueno, los alumnos después prepararon el trabajo, los representaron con la profesora de plástica en diferentes formatos, collage, pintura. Fue un trabajo muy lindo el que se realizó, que después ese trabajo se presentó en la noche de los museos de Córdoba. Se lo ligó al Museo en Ciencias de la Salud, en el cual yo también trabajo y soy el director de la biblioteca del museo. Y bueno, fue visitado por muchos cordobeses y les gustó muchísimo. Bueno, y los chicos muy contentos de haber participado en esta noche de los museos. Y realmente un poco también el objetivo fue esto de, les vuelvo a repetir, no solamente pensar la biblioteca como promotora de lectura, sino también el museo, que también es otra institución donde se puede leer, y ustedes saben que los museos también tienen sus narrativas, ¿no? Y se puede leer un cuadro, un objeto, ¿no? Así que fue una experiencia muy enriquecedora para los alumnos. Estos alumnos, bueno, ya han egresado y este año están en la universidad. Así que bueno, esos fueron los trabajos que realizó la biblioteca, uno de los tantos, ¿no? De estos trabajos en tiempo de ASPA. Bueno, estas actividades este año también se están realizando. Me había olvidado de comentarles que también estuvimos un invitado, que fue Gustavo Bombini y Eugenia Almeida. Y bueno, este año el proyecto continúa, estamos trabajando. Ahora lo hemos llevado un poco al trabajo de la lectura, ¿no? No solamente en el museo y en la biblioteca, sino también en el cementerio, ya que he creado la primera biblioteca de cementerio en la República Argentina, ¿no? Entonces también trabajamos con los alumnos de literatura, a través de la virtualidad, ¿no? Lo que son los epitafios, ¿no? Los significados que tienen los epitafios en la tumba, y los relacionamos con la materia de latín, ¿no? Porque en realidad los cementerios son también un libro abierto, ¿no? Un libro donde nos muestra su cultura arquitectónica, las leyendas, la arquitectura. Una actividad que realizamos el sábado pasado fue La Bella Durmiente del Bosque, ¿no? Trabajamos con los chicos del profesorado de lengua, los cuentos de La Bella Durmiente del Bosque, escrito por Charles Perrol, escrito por los hermanos Green, ¿no? Y también trabajamos el psicoanálisis del cuento de La Bella Durmiente, ¿no? Y, bueno, lo relacionamos también con el museo, con una pieza que hizo el doctor Pedro Ara, quien fue que embalsamó también el cuerpo de Eva Perón. Y acá en Córdoba, antes que Eva Perón, había embalsamado a una joven de 16 años, llamada Aurora, ¿no? Que uno se pone a pensar, ¿no? En algunos autores, en el caso del ballet de La Bella Durmiente, se llama Aurora, ¿no? Y casualmente estuvo exhibida en el museo, en el Hospital Nacional de Clínica, durante dos años, y, bueno, como estaban en un ataúd de cristal, le pusieron La Bella Durmiente. Así que fue un trabajo muy lindo, y ver esto, vuelvo a repetir, ¿no? Otros nuevos escenarios para la lectura. En este caso, este año ya agregamos el cementerio. O sea que se siguen llevando a cabo estas acciones de trabajo desde la virtualidad, ¿no? Desde, así vuelvo a repetir, desde el taller, desde la virtualidad, la literatura, ¿no? Invitados de autores internacionales, y, bueno, y con los niveles medios, también se siguen trabajando. En algunos casos, bueno, hemos ido en estas últimas semanas a trabajar al aula, ¿no? Y, bueno, así que podemos decir un poco que continuamos medio híbrido, virtual y presencial. Yo creo que es muy importante la continuidad de este proyecto. Bueno, yo ahora lo voy a enmarcar, ya que, bueno, la virtualidad es como que ha venido, ¿no? Y, bueno, y se va a quedar, ¿no? Y, bueno, y muchas veces nosotros no tenemos un presupuesto para traer estos invitados, estos autores internacionales o nacionales. Y, bueno, yo creo que ahora lo vamos a poder hacer, ¿no? Desde lo presencial y desde la virtualidad, ¿no? O sea que sigo teniendo el apoyo de los docentes y, bueno, y los docentes muy contentos de que la biblioteca los acompañó y lo está acompañando, ¿no? Desde la virtualidad. Yo creo que ellos han tomado conciencia el papel fundamental que tienen las bibliotecas, ¿no? Y en este caso las bibliotecas escolares y en este caso desde el nivel terciario, ¿no? Este gran apoyo que han tenido y que siguen teniendo, ¿no? Bueno, para ir finalizando quiero agradecer a las autoridades de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras y dejarle un mensaje a todos los colegas del país, ¿no? Que por más que nos siempre nos nos aparecen en este caso nos apareció esta pandemia, ¿no? No quedarnos no quedarnos a ver qué podemos hacer, ¿no? Sino empezar a imaginar empezar a buscar nuestras herramientas empezar a trabajar, ¿no? Con profesores empezar a trabajar con los alumnos, ¿no? Porque yo creo que que sí se puede, ¿no? Esto es lo que me pasó a mí, ¿no? Es reflexionar Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué herramientas tengo? Bueno, sabemos mucho que en muchas bibliotecas escolares por ahí no tenemos una computadora no tenemos un buen internet, ¿no? Y bueno, muchas veces nos ha pasado de nuestras casas, ¿no? Este trabajo y bueno, yo creo que lo primero es empezar a imaginar empezar a ver que han trabajado otros bibliotecarios a nivel provincial nacional o latinoamericano empezar a ver todas estas experiencias que nos van mostrando y bueno, replicarlas también en los lugares nuestros de trabajo, ¿no? En cada lugar en cada región en cada provincia, ¿no? Y sobre todo yo creo que les vuelvo a repetir no quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Y empezar a a diagramar, ¿no? Y siempre el trabajo interdisciplinario, ¿no? El trabajo en grupo en conjunto con todos los actores de las comunidades escolares, ¿no? Ya sé que por ahí hay muchas escuelas que es muy difícil, ¿no? llegar a hacer el trabajo en conjunto profesores con la biblioteca, ¿no? Pero yo creo que el bibliotecario tiene que salir a buscar a estos actores y bueno y presentar los proyectos y presentarles a los directivos bueno, este año se va a trabajar así y bueno y empezar a a convocar a escuelas cercanas a otros institutos a museos hogares de días etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante y muy valioso el trabajo desde la biblioteca así que bueno solamente agradecerles y bueno cualquier consulta busquen por mi Facebook y si no bueno, acá les dejo mi email kufamelian arroba yahoo.com.ar y bueno me consultan y los podré ayudar asesorar y bueno también ¿no? poder acercarles mi proyecto así que muy agradecido ¿no?